El consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Maclovio Murillo Chávez, fue contundente al enviar amenazas a todos aquellos medios informativos que ejerciendo el periodismo, utilizando su derecho a la libertad de expresión, critican la actual administración que encabeza Javier Corral Jurado. En información que circula en medios nacionales, fueron exhibidas las presuntas declaraciones del consejero, quien señala que si fuese secretario de gobierno hubiera emprendido acciones en contra de aquellos que efectúen declaraciones en contra del primer mandatario de ese estado. No, no, no me preguntes, porque yo no habría que hacer. Fue mediante una supuesta grabación de audio, donde se captó el momento preciso en que el su sodicho contesta la pregunta de qué haría si fuera secretario, siendo su pronta contestación que fue la siguiente, si yo fuera el secretario, mientras lo decía con lenguaje bastante florido, yo sí haría valer mi charola, entre otros señalamientos que se escuchan en la grabación, que fue recibida por el portal La Opción de Chihuahua. Yo sí sabría cómo hacer valer el pinche y la charola, ¿eh? Por la buena o por la mala, pero yo la haría valer, pero no, pues no, yo lo sé. Mira, cabrón, si yo fuera el pinche punto secretario de gobierno, ya se hubiera chingado. No, 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 no me preguntes, porque yo no habría que hacer, ¿eh? Pues es que pendejo no soy, ¿eh? Pues el secretario no tiene poder. Por eso, porque es pendejo. Pero sí, cabrón, sí, mames, ¿no? Yo sí sabría cómo hacer valer el pinche y la charola, ¿eh? Por la buena o por la mala, ¿eh? Pero yo la haría valer, pero no, pues no, yo lo sé. No, yo soy un pinche y venadito que habita en la serradilla. Oye, cuando tú me dices, ah, que la chingada, ¿cómo me valora este cabrón? Por eso no hay contrato, pero no hay mucho, hoy no le dieron al diario, no le dieron a todo. Y ahora que no se lo dan, están como pinches patineros enfermos llorando por el puto chayote. Bueno, pero el diario es el diario y la opción es la opción. Por eso, por eso yo te digo, pero ¿por qué si a mí, si yo no fui beneficiario realmente de Duarte comparado con toda esta bola de medios y periodistas? No fuiste beneficiado igual, pero sí fuiste beneficiado. No, ¿por qué? O sea, yo tenía derecho a un contrato como lo tengo ahora. Pero, Salvador, ¿tú podrías ser chingón ahorita sin tener ningún problema? Nomás que te has limpecinado. No, no. ¿Yo o el gobernador? ¿Quién estás? No, tú, cabrón, tú. ¿Por qué? Yo te lo digo, aquí entrenó como amigos. Ajá. Yo no, yo no hice que él sea el pedo de nada con él, no. Pero sencillamente, oye, nomás, ¿y cómo te atreves a estar diciendo que paisa y que paisanito y que la enseñanza? ¿Es una falta de respeto? No, no es falta de respeto. Sí es, Salvador, sí es. O sea, tú sabes perfectamente, los parámetros internacionales de tolerancia los estás rebasando. ¿Cuáles son esos parámetros? Pues son esos parámetros de no faltar el respeto a la gente. Tú puedes criticar su política, puedes criticar sus acciones, todo, pero no puedes faltarle a su persona. Pero yo no le estoy faltando al respeto a su persona. Sí, al decirle paisanito, al decirle paisa, le estás faltando. ¿Él dice paisanos cuando se refiere a los chihuahuenses? No, 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 mamá, usted lo está haciendo con un afán de chinganos. Yo no, ni, mamá, yo te estoy hablando, yo te estoy hablando como amigo, carajo. Nada más. Ni soy canita, 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 verga. Sí, sí, pero las pocas personas del gabinete que te puedan decir eso, yo creo que la única soy yo. Ajá. A mí me dan verga. Ah, sí, verguisísima, no me importa nada. Yo qué chingas más, ¿sabes qué? Yo tengo tres meses que le renuncié a gobernador y no me dejó eso. A mí me dan verga. Gracias.